El sábado anterior el Comité Distrital de Patinaje realizó fogeo de preparación para las competencias departamentales y nacionales. Este fogeo fue muy importante para los niños ya que une padres, comunidad, niños deportistas, niños que se van a ver con otros de la misma edad y van aquí a expresar lo aprendido en clases. Participaron más de 250 deportistas en representación de 10 clubes de Barranca Bermeja e invitados del Magdalena Medios. El objetivo primordial de nosotros los clubes de Barranca Bermeja es unir la familia del patinaje. La idea de nosotros es todo lo de vincularnos a través de este bello deporte y hacer parte de este bello deporte a través de todo Barranca Bermeja y sus alrededores como el centro, la fortuna. El desarrollo de las competencias fue en el patinódromo distrital Raúl Meneses Monsalvet. Para este calendario son seis paradas departamentales y son cinco nacionales. La idea con ellos es fogearlos para que al máximo y vayan mejor preparados. Para resaltar la gran asistencia de público al escenario deportivo.